Señor Presidente de Gobierno, Carta al Presidente de Gobierno por la ampliación de las normas para que ninguna familia sin recursos sea expulsada de su domicilio habitual. Señor Rajoy, dos puntos. Ahora toca que su Gobierno piense en nosotros y en nuestras propuestas, no en los que especulan con el dinero y con las viviendas. Centenares de miles de familias no hemos podido hacer frente a las altas cuotas hipotecarias debido al abusivo precio de las casas, creado por quienes se han enriquecido con la burbuja inmobiliaria y a los efectos de la llamada crisis económica que nos han sumido en el paro o en salarios de miseria. Las Administraciones han conseguido que la vivienda, un derecho humano y constitucional, se haya convertido en una mercancía especulativa cuyo principal objetivo se ha centrado en la obtención de grandes beneficios para constructoras, entidades financieras y ayuntamientos con la venta y recalificación del suelo. No se ha preocupado por parar las más de 550.000 ejecuciones hipotecarias ni los desahucios de centenares de miles de familias, algunas con deudas que los condenan a la exclusión social de por vida. Tampoco quiso oír el clamor popular de las más de 1.500.000 firmas de la iniciativa legislativa popular que se presentaron en el Parlamento. Se han dedicado a ver a la PA como enemigos, a criminalizarnos y a hacer algunas modificaciones cosméticas que ni han resuelto el problema hipotecario ni han resuelto el terrible drama de emergencia habitacional. Pues bien, venimos a decirle que no vamos a consentir que se eche de sus casas ni a una familia más. Nosotros les acusamos. A ustedes no cumplen la Constitución ni respetan los tratados universales sobre derechos humanos ni las recomendaciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la de 14 de marzo de 2013, que considera incompatible el régimen español de ejecuciones hipotecarias y desahucios con el derecho a la Unión Europea relativo a protección de consumidores. En ellas insisten en que no hay mayor agresión al derecho a la vivienda que el desarrollo forzoso y más de aquellos colectivos especialmente sensibles como infantes, o sea niños pequeños, personas mayores o enfermos. Tampoco piensan liberar el sufrimiento de quienes se han quedado con una deuda de por vida, ni mucho menos tienen un plan serio para garantizar el derecho a la vivienda. Nos parece vergonzoso que ustedes rescaten a quienes han creado la burbuja. No parece una infamia que regalen nuestras viviendas a los fondos buitres. Nos parece una indignidad que nos arranquen la salud. Por ello solicitamos una comparecencia de usted, comprometiéndose a un cambio radical y urgente de sus políticas y que abandonen ya el gobierno. Que se vayan, queremos que se vayan. Por todo ello las PAS de la provincia de Alicante hemos estado este fin de semana pasado en la calle para conseguir los siguientes objetivos. Ni un desahucio más. Las PAS Alicantinas exigimos que las familias puedan vivir en sus viviendas sin más límite de tiempo.